¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, sugiere Claudio Díquez González que el presidente López Obrador es un charlatán, que es un embaucador, que habla mucho y hace poco, pero más bien charlatán el régimen anterior, lleno de charlatanes, de ladrones, de corruptos, prometían en campaña crecimiento económico, que no aumentaría la pobreza, que además verían por los más necesitados. En las campañas se daban sus baños de pueblo y no solo eso, decían que habría manos limpias. En el caso de Calderón, parte de sus expresiones en campaña era, seré el presidente de las manos limpias y acabó con las manos ensangrentadas. En el caso de Peña Nieto, señalaba que era parte de una nueva generación priista a que había aprendido la lección y por el contrario, acabaron siendo unos absolutos ladrones que robaron a manos llenas. Entonces, en ese sentido, pues es un régimen charlatán y no solo estamos hablando de una persona, sino de varias. Y claro que les molesta lo que está haciendo López Obrador, que tiene que ver con el combate frontal a la corrupción y con cambiar esa dinámica que tanto daño nos hizo. Y no solo es el presidente, sino millones de mexicanos, los que decimos ya no más corrupción, ya no más el entendimiento bajo esa lógica de a unos cuantos que les vaya muy bien, a manos llenas, incluso roben, y la mayoría pues trabajar para esa minoría. ¡Gracias!